Activistas del bloque de organizaciones sociales adheridos al Frente Único de Lucha para la construcción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca bloquearon la intersección de Armenta y López con Vicente Guerrero, esto en el centro histórico de la ciudad. Así también bloquearon la entrada a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, ubicadas en la segunda calle de Guerrero. El vocero Miguel Cruz Moreno señaló que exigían una mesa de diálogo con las autoridades del Estado para tratar diversos asuntos de justicia, como es el caso de uno de sus compañeros asesinados en la región de la Mixteca. Principalmente que el tema tiene que ver con el tema de justicia, eso está incluido en lo que tiene que ver con los atentados, con los asesinatos, con los secuestros, con las desapariciones, con el tema de los exiliados y los presos políticos. No ha habido respuesta, no ha habido ninguna mesa formal donde se haya comprometido a dar avances de toda la investigación. Y también estamos planteando toda la atención de la estructura social y todo lo que tiene que ver con problemáticas en las comunidades que no han sido atendidas, ¿no? Y han sido planteadas ya no de una semana, sino de un año anterior, ¿no? ¡Suscríbete al canal!